Todo este año WhatsApp, una de las aplicaciones más importantes de Latinoamérica, ha brindado una serie de actualizaciones, acompañada de mejoras. Eso y más ha permitido que la app continúe consolidándose como la aplicación de mensajería más usada, no solo en nuestra región, sino a nivel mundial. Sin embargo, estas innovaciones no se quedarán como noticias viejas, sino que continuarán siendo novedades en el próximo año. Estas serán cuatro de las nuevas funciones que WhatsApp ha confirmado para el año 2022. Instagram Reels en WhatsApp. La duda que más se ha producido posterior a esta novedad es cómo se reproducirán, según portavoces dentro de los chats de WhatsApp, será posible compartir y reproducir Reels de Instagram sin tener que entrar a la aplicación, debido a la conectividad entre redes que maneja Meta, WhatsApp, Facebook e Instagram. Borrar mensajes sin límite. Hoy en día la función de borrar mensajes para todos solo está disponible durante los primeros 60 minutos a partir de que se envió el mensaje. Eso será cuento viejo, ya que la nueva actualización permitiría borrar los mensajes en cualquier momento, característica que salvaguardará la seguridad y privacidad de los usuarios. Cerrar sesión en modo multidispositivo. La función multidispositivo es una de las más recientes en la aplicación de mensajería. Esta le permite conectar una cuenta de WhatsApp de manera simultánea, sin necesidad de tener siempre el celular. La nueva función que llega para mejorar, esta es la posibilidad de cerrar sesión en cualquier dispositivo de su teléfono. Ocúltese para los contactos que quiera. Quizás una de las funciones más esperadas está por cumplirse. Con esta opción podrá ocultar la foto de perfil y la hora de la última conexión a contactos específicos, de forma que solo algunas personas lo podrán ver y podrán notar que se encuentra en línea. Si usted se pregunta cuándo llegarán estas funciones a nuestro país, le contamos que aún no existe un comunicado con la fecha oficial en la que se podrá disfrutar de estas nuevas funciones. Sin embargo, será en los primeros meses del 2022, según portavoces. Para Marca TV, Xobar García.